buenas a todos estamos de vuelta aquí en otro podcast de pg advertising y esta vez quería hablar acerca del último anuncio de dominos pizza que no sé si lo habréis visto compañeras vale pues no sé si sabréis que el anuncio ha sido iniciativa de gutrevers es decir que han colaborado gutrevers y dominos pizza para este anuncio que se ha hecho tan viral en las redes sociales sobre todo si han aprovechado el boom que está teniendo ahora mismo el personaje mediático kiko rivera y lo han aprovechado y la verdad que está siendo un bombazo la web está teniendo más descargas que nunca y el anuncio en mi opinión está chulísimo a mí me parece también su nueva app que tiene un descuento de del 3x1 y sobre todo yo creo que quería llegar al público joven también se aprovecha de que aparte de que la figura de kiko rivera en una figura mediática también sobre chan que kiko rivera se le ha relacionado siempre con comer mucho con comer muchas pizzas con no sé qué porque eso lo ha dicho repetidamente en programas de tele 5 de antena 3 y eso crea o no lo relaciona por eso la mejor figura que con la que tú puedes relacionar una pizza es kiko rivera tú no puedes poner en un anuncio de dominos pizza a un culturista o no sé qué porque no se lo cree nadie tú ponen a kiko rivera y dice madre mía este es como yo y se come todas las pizzas y sobre todo ahora que está en boca de todo el tema este que tiene así polémico no han aprovechado el momento justo para la herencia con su con su madre y todos estos líos que tiene demandado en plan kiko rivera ha demandado a su madre porque según kiko rivera le ha quitado parte de la herencia que le dejó su padre paquirri que murió por hasta de toro yo creo que es un anuncio vale la verdad que muy aunque bueno a posteriori ya es muy fácil opinar y al ver que es muy fácil decirlo yo creo que es una iniciativa muy sinceramente muy acertada porque kiko rivera pues el hijo de isabel pantoja y bueno al relacionarse con el mundo de la noche al estar siempre en boca de muchos medios televisivos pese a ello siempre ha sido un personaje que bueno sea se ha podido tomar las cosas con humor o nunca se ha tomado así nada de hecho siempre se le ha relacionado un poco con pues con el buen rollo con con este aspecto y la verdad que desde un tono humorístico el el anuncio me parece que está muy muy bien enfocado y la verdad que es bastante agradable claro sobre el anuncio para los tibios que te salen y dices tú pues me parece que sigues viendo lo veo de nuevo le prestas más atención sí porque yo creo que está enfocado para un público joven porque hace referencia ahí a lo de culito plastic que es esta que es la canción esta que está así de modo por eso yo creo que va dirigido esencialmente al público joven y además que no suelen hacer uso de la app sino cogen directamente y llaman por teléfono para pedir una pizza y no suelen descargarse la app y traducir todas las datos eso que yo creo que es más sencillo pero para la gente mayor prefieren pedirlo de manera clásica y esto es una manera de potenciar la no sé eso creo yo si kiko rivera además con su relación con el mundo de la música y demás siempre siempre pese a que ahora últimamente pues por toda esta polémica que hemos comentado ha estado más que nunca en boca de todo siempre la verdad que con el con el público digamos adolescente o joven ha tenido una buena relación o sea que pese a que han aprovechado bastante bien su popularidad actual digamos yo considero que aunque no hubiese pasado esto seguiría siendo un buen candidato para ser el protagonista del anuncio la verdad que ha sido un anuncio en resumen bastante bien enfocado y ha tenido la aceptación que que realmente pensaba desde world revels creo yo claro esto va a provocar que cuando tú estás con tus amigos y uno diga tal habéis visto el anuncio de kiko rivera que sí no sé qué dice pues si ha hecho un anuncio de dominos por eso ahora que a lo mejor esa noche es a un grupo de amigos cenepiza y le ha ganado dinero a dominos uno de los objetivos sin duda pues sí y me alegra escuchar vuestras opiniones y esto ha sido todo por hoy muchas gracias a todos adiós 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 adiós